¿Qué haces? Bueno, ya pescamos. Hicimos la pesca de hoy, entonces la estamos preparando. Se está trozando todo en pedacitos. No tengo muchas herramientas, pero ahí le vamos. ¿Y según David, cómo se llama este pescado? Jack Chabelli. ¿Y según papi, cómo se llama? Eso es un Jack, un Jack, en español le llamamos puré. Y estamos aquí, miren qué pedazos de carne bonito da. Y entre sí. Un pedazo de carne bien chévere. Y estamos preparándolo para pronto echarlo en el sartén. Lo vamos a hacer frito para compartir aquí en familia. Así que sigan otras aventuras, esto está bueno. Nos quedan varios días todavía aquí en esta área de Airbnb, donde estamos en Patilla. Y queremos traerles muchas aventuras para que disfruten con nosotros. Gracias. Y tú, David, un saludito para el canal de papi de YouTube. Saludos a los primos. A los primos. Tú también eres primo, así que estás incluido. Es el primo de los primos. Eso. ¿Cómo te gusta, Samuel? Bueno, amigos, ya hicimos la pesca, limpiamos la pesca y estamos cocinándolo. Esto está rico, rico. Ya probé un poquito y ustedes ven y saben que se los quiero enseñar. Miren, miren. Miren esto, miren esto, gente. Pescando y cocinando. Esto es vida, gente. Estamos acá en Patilla y estamos disfrutando en familia de la pesca que hicimos ayer y hoy. Así que seguimos la estadía. Esto no se ha terminado. Ah, primo. Una palabra italiana. Primo vino desde New Jersey y estamos disfrutando. Este, este, este. Este, 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 este. Este, 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 este